Y el cielo tocaron asistas para pilotar Y en un recensor por la ruta su colgadero Y un buen caballón va a pasear a una dama que traigo yo La banda llego y mi compadito me hace un gesto Claro que se amerita y en mi rostro una sonrisa La mantana ya pasó Claro que se amerita festejar Por esta vida saludas para el Señor Bailar tal curiquín y Tijuana para mi rol